Bueno, varias cosas, imagínate tú, Luis Guillermo. Una de las tantas victorias del comandante Chávez, que además marcó un nuevo ciclo que el presidente, el comandante Chávez, estaba dándole inicio a una nueva etapa de la revolución bolivariana. Y, por supuesto que ese Chávez victorioso es el Chávez que persiste en las calles. Este es el Chávez que todavía, como tú lo has dicho, sigue generando entre sus enemigos desconcierto y rabia. ¿Por qué no entienden por qué un ser humano que ya no nos acompaña físicamente continúa como el Sid Campeador ganando batallas al frente de sus seguidores con el mismo entusiasmo, la misma confianza y convicción de que el único camino hacia la redención social, la justicia social, la igualdad, la superación de las desigualdades, la superación de la pobreza, la superación de la explotación que es propia del capitalismo, la superación de los fenómenos especulativos, es justamente el camino del socialismo bolivariano que Chávez impulsó y sigue impulsando. El asunto es que algunos pretendían que su desaparición física significara también la desaparición del proyecto chavista, del proyecto de Chávez. Sin embargo, aquí lo tenemos, lo tenemos con el presidente Nicolás Maduro al frente ahora y con un pueblo que se enamoró de Chávez y no se va a desenamorar por más esfuerzos que estén haciendo en este momento. Hay unos esfuerzos, por una parte, por desmovilizar a ese pueblo, por generar divisiones entre el propio pueblo y por la otra para desmoralizarlo, para incluso utilizar su rabia. Fíjate tú la asquerosa...